Casi 2.000 personas de diferentes municipios del estado de Sinaloa llegaron al templo conocido como La Lomita en Culiacán para exigir la liberación de Joaquín el Chapo Guzmán. La mayoría de jóvenes portaban parcartas con mensajes de apoyo para el narcotraficante acompañados por bandas de música regional. Revelaron que se unieron a la protesta para exigir que el capo no sea extraditado. La convocatoria a la movilización fue hecha a través de volantes que fueron tirados en las calles en los que se pedía a los ciudadanos que asistieran vestidos de blanco para marchar por la excarcelación del narcotraficante más buscado a quien consideran el héroe de Sinaloa. Por su parte, el gobernador del estado dijo que los manifestantes recibieron comida y dinero por asistir a la marcha.